Vamos a hacer un ejemplo con este de enviar y recibir mensajes, con lo mismo que estábamos haciendo recién. Le decimos que al presionar la bandera verde, lo mismo, diga algo, ¿sí? Así que va a decir en este caso, hola, pongamos que le decimos hola mariposa. Entonces si vamos a control, vamos a ver que tengo enviar a todos, lo vamos a poner justo debajo, y hay que generar un nuevo mensaje. Ese texto, que le voy a poner en nuevo, puede ser lo que yo quiera. Acepto. Entonces, el gatito dice algo, dice hola mariposa, y manda un mensaje. ¿A quién? A la mariposa. Entonces, vamos a ver que acá tengo un comando que dice al recibir, mariposa habla. Cuando reciba la orden mariposa habla, recién ahí se va a activar la mariposa y va a decir algo. Entonces, vamos a ponerle el decir, que diga... Muy bien, vamos a ver si funciona. Tocamos bandera verde. Habla el gato, y ahí habla la mariposa. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Qué? Tocamos bandera verde. Tocamos bandera verde. Tocamos bandera verde. Tocamos bandera verde. Gracias.